Lo que la gente más busca es el pescado para utilizar en el horno, si la madruza es lo más tradicional y lo que más sale, también el lavadejo, el lenguado, después hay gente un poco más especializada en el tema que ya busca algo para una paella o alguna cazuela de amarillo. ¿Cómo ves el tema de los precios? ¿Ustedes están también incluidos dentro de Precios Cuidados? Nosotros estamos en el programa de Precios Justos, lo que lo realiza en el municipio de la ciudad de Santa Rosa. Allí tenemos 4 o 5 productos, que es la brótola, el utilé de brótola, está el tubo de calamar, unos pregozados de merruza. Hoy la merruza nosotros la estamos comercializando hace 116 pesos el kilo, la brótola está a 7.50, pero al estar en el programa tiene un 20% de descuento, al igual que el tubo de calamar. La brótola ha usado también tiene un 20% de descuento, que anda en 300 pesos. Mirá, el precio del pescado relativamente, comparándolo con otro tipo de mercadería, no ha sido tanto lo que aumentó. Vos fijaste que el año pasado, calculo yo que debe ser alrededor de 480 pesos el kilo, que hoy estamos pagando el kilo de merruza 580. No es tanta la diferencia, el problema viene por otro tipo de mercadería. A esto todavía se mantiene. Estamos hablando de que el filet de merruza, el kilo aumentó 100 pesos en un año. Sí, algo de 100, 120 pesos que no es tanto. Por ahí lo que, el incremento más grande del tema de la pescadería puede ser los mariscos. Ahí sí, ahí ya se nota mucho más el aumento que en el pescado común. ¿De cuánto se incrementan los mariscos? Y bueno, a eso tenés cosas por ahí que vienen de afuera, que el berberecho, por ejemplo, es importado, no se consigue acá. Entonces esas cosas son caras. Pero de todas maneras, yo siempre le digo a la gente que tiene que hacer una evaluación del precio del kilo, que dividido por la cantidad de personas que lo consumen, no es tanto por cápita lo que se gasta. Pero bueno, el precio de los mariscos va desde 80 pesos los 100 gramos, porque normalmente le damos el precio por 100 gramos, porque las cazuelas se arman por gramos, tanto, 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 ¿viste? Así que tenés desde 80 los 100 gramos de mejillones, y ponés hasta 170 pesos los 100 gramos de langostinos. Pero ahí va la variedad, entre 80 y 170 pesos los 100 gramos. O sea que estamos hablando de entre 800 y 1700 pesos el kilo de mejillones y langostinos. Exacto, desde todo el combo. Digamos, yo si querés armar una cazuelita para 4 personas, te vendo un kilo, un kilo y algo, vas a gastar mil y pico de pesos, pero sabés que para 4 personas con un kilo de marisco y un poco de arroz, te hacés una buena comida. Bien. ¿Notás que la gente está interesada, que más allá del momento difícil que estamos atravesando, de la pandemia, viene, consulta, se toma el tiempo de comprar pescados y mariscos para el fin de semana que viene? Exacto. Pero ¿cuál es el problema que tenemos acá? Pero lo tenemos todos los comerciantes, lamentablemente, con esta peste de miércoles, ¿viste? Que pueden entrar pocas personas al negocio. ¿Y qué pasa? La persona que viene a comprar una cazuela para armar para la familia, que son 6 personas, se toma su tiempo, ¿viste? Por eso lo único que le pido a Dios es que el clima esté bueno, cosa que la gente pueda esperar afuera. ¿Cómo paga la gente lo que compra? ¿En efectivo, con débito, con crédito? Hasta ahora paga, que es importante. Pero no, sí, mucho. Desde que empezó la pandemia, una de las cosas que falta, digamos que el efectivo no lo tiene nadie, mucha plata no alcanza, pero la gente se maneja mucho con tarjetas, de débito y de crédito. ¿Esperás buenas ventas para este fin de semana? Mirá, yo calculo que sí, porque la gente siempre espera a último momento el tema de las compras, ¿viste? Yo no sé si será porque tienen que confirmar por el tema familiar cuántos van a venir, cuántos no van a venir. Lo asimilo mucho a la fiesta de fin de año. Siempre la gente tiene que organizarse primero y después sí arrancan a comprar.